Muy bonito ver cuando una persona hace de su pasión un contagiar a la gente de esa energía y de ese deseo de hacer deporte y la carrera de esta mujer ha ido así y seguirá yendo así porque lo hace con amor y con entrega Joanita Vargas, nuestra entrenadora, que más querida ¿Cómo están? Feliz de volver a estar acá de compartir ese estilo de vida todo lo que me ha pasado en el 2017 y cómo voy a arrancar el 2018 también lo que tú decías, esa energía cómo empezar entrenamiento del 2018 con esos propósitos que siempre decimos este año sí ¿Por qué este picó a ti el bicho del deporte? ¿Quién fue? Porque tú eres enfermera ¿Verdad? Tu profesión es la enfermería y de repente escogiste el mundo fit, el ejercicio y ser entrenadora como tu opción de vida y esto se ha convertido en tu pasión que vienes contagiando Cambió la bata blaca por el peli Sí, ¿por qué cambiaste la bata blaca por las licras? Bueno, deportista desde los 5 años de clavadas de la liga de natación de Antioquia toda la vida hecho deporte todo viene desde mi casa o sea, mi madre también siempre nos nos guió a tener ese estilo de vida de cuidarnos, de hacerlo porque los años no vienen solos entonces vengo de una familia que me ha cuidado mucho tanto en la parte alimenticia y de prestarme mucha atención a nivel deportivo y creería yo que cumplí el sueño porque renuncié a los 30 años y dejé toda mi enfermería atrás para dedicarme de lleno a ser entrenadora fitness Bueno, y te estás yendo súper bien hoy estamos muy contentos de que nos acompañen las tres gracias pero las invito a que entremos en materia Numeral, este año sí hago ejercicio ¿Cuántas la tenemos? Muchas Pero aquí vemos quien está habituado a hacer ejercicio de pronto baja el ritmo un poco por las vacaciones o quien definitivamente el ejercicio no ha sido nuestro estilo de vida pero decimos, es necesario o sea, porque no es solamente por estar placa o por estar tomada no, es que la salud nuestro cuerpo necesita la actividad tenemos que movernos el espíritu, la alegría tenemos que hacer ejercicio pero entonces ¿cómo empiezo? ¿Cómo empezamos en los dos casos? Bueno, lo primero es la mayoría no le tiene amor al deporte porque creería yo que es una disciplina tener que enganchar la parte alimenticia somos reacios a que yo no les digo dieta sino comer saludable y disfrutar lo que hacen pero lo primero es agendarte o sea, pensar de que tu cuerpo te lo va a agradecer porque no nos vamos a quedar con 20 años lo digo porque soy enfermera trabajé 12 años y me tocó ver muchas cosas donde las personas adquirían el deporte o el entrenamiento personalizado o una vida saludable porque tengo problemas de colesterol tengo problemas de corazón me tienen que operar me van a poner marcapasos y si no haces ejercicio vas a empeorar todo lo que tienes alrededor entonces no lo veamos como eso o sea, tengo una enfermedad tengo que hacer deporte no, o sea, agéndate de que eso te lo va a... ¿cómo explico yo? como agradecer tu cuerpo como agradecer tu cuerpo es como empiezo si nunca lo he hecho ¿cuál es ese impulsito? ¿qué nos recomiendas? ¿cuál es el mejor ejercicio? ¿cuál es el mejor ejercicio? ¿cuál es la forma de que le vayamos cogiendo amor al asunto? lo primero es que selecciones lo que más te gusta si te gusta caminar si te gusta bailar si te gusta montar en bicicleta si te gusta estar en un gimnasio si te gustan los espacios cerrados por ejemplo, yo tengo grupos en la unidad deportiva de LEN porque son gente que no les gusta en los gimnasios les gusta el aire libre o sea, primero identificar qué es lo que más te gusta segundo, agendarte para que obviamente tengas una disciplina en esa actividad y tercero, empezar desde cero y tener una persona que te guíe o sea, si vas en un gimnasio que tengan esa guía de o entrenamiento o alguien que te asesore por ejemplo, en este caso yo tengo muchas personas que hago planes de entrenamiento y lo hacen en gimnasios de diferentes ciudades o lo hacen acá en gimnasios que no pueden tener horario conmigo pero tienen una guía de una dirección de cómo hacerlo sí, pero como todo el mundo no puede pagar un gimnasio y mucho menos un entrenador personal porque no está dentro de las posibilidades entonces yo digo, no, yo voy a arrancar a mí me han dicho que caminar es muy buen ejercicio entonces puedo arrancar caminar pero es que al final luche una ciudad tiene todo lo que tú necesitas para hacer ejercicio exacto, y sé que en el inter aquí tienen un montón de opciones también en las cajas de compensación también tienen muchas opciones salís a la calle, una escalerita de que haya ahí te sirve para hacer deporte una barrita te sirve para hacer deporte o sea, cierto que no tienes que tener el super montaje en este momento todo se puede realizar en casa si tú tienes disponibilidad y separas al menos una hora o que empieces con media hora a ejercitar tu cuerpo lo que tú me dices empezamos a caminar tienes un estímulo apenas o sea, no tienes que empezar con 25 sentadillas con muchos ejercicios que les voy a hablar ahora y les voy a mostrar pero que son básicos de lo que puedes hacer de hecho te invito a que vamos alternando porque este es el primer ejercicio que nos sugiere yo para quienes no tenemos ejercicio como hábito así siempre tenemos los mismos ejercicios creería yo porque son los mejores y segundo porque nos encantan las niñas que son las sentadillas para tonificar lo que son los glúteos y que son las piernas en este caso los cuádriceps tenemos que tener algo o sea, tenemos que tener muy en cuenta algo que es la posición de personas que de pronto tienen lesión de rodilla que no pueden hacer una sentadilla profunda como lo hacemos nosotros los deportistas de alto rendimiento pero la podemos hacer a 45 grados cortica, lo importante es que las rodillas no se ordenan para adelante exactamente esto no es una sentadilla siempre sacar el glúteo les voy a mostrar de lado para que miren que siempre es espalda derecha y sacamos el glúteo eso es uno de los primeros ejercicios que me encanta que me gusta que tiene una progresión de la sentadilla hasta la mitad 45 o 90 grados que es hasta abajo ajá ¿cuántas? empezamos de 10 a 12 repeticiones cuando es una persona sedentaria que apenas va a arrancar y va a iniciar una vida deportiva cuando hablamos de una persona que ya lleva 3 meses entrenando puede aumentar de 15 a 20 repeticiones y cuando son ya de alto rendimiento que llevan un año, dos años que tienen disciplina podemos hacer 30 sentadillas hasta 50 sentadillas dependiendo del plan y de los objetivos que quiera lograr listo la sentadilla entonces es glúteos y piernas glúteos y piernas glúteos y piernas bueno el segundo ejercicio me gusta porque es cardiovascularmente un ejercicio muy completo donde trabajamos los brazos y aceleramos un poquito la frecuencia cardíaca que en este caso se puede llamar el cardio que no nos gusta la bicicleta que no nos gusta trotar creería yo que con 10 de estos quedamos listos progresivamente porque es un ejercicio que como les hablaba altera un poquito la frecuencia les voy a hacer dos progresiones que es la persona que no puede tener impacto que lo podemos hacer hasta una mujer embarazada lo puede realizar que es muy completo entonces lo primero es una persona si los burpees una persona normal que esté activa que esté haciendo ejercicio completo brincamos listo la progresión lo podemos hacer en este caso mis alumnas embarazadas solamente lo hacen hasta la mitad acá subo alzo eso es una progresión para una mujer embarazada para otra persona que tenga problemas de impacto lo que hace es se agacha completo pecho de tocasuelo me paro y hago a ese ritmo o sea te pregunté hace un rato tuvimos una llamada Gloria hermosa una señora que está joven pero tiene condiciones de salud como una hipertensión ha tenido una neurisma está con sobrepeso y dice salí a sacar la basura y me quedé rendida ¿puede hacer ese ejercicio? yo creería que si lo puede hacer pero no las repeticiones de 10 repeticiones sino creería yo tres y muy suaves porque viene un antecedente de hipertensión hay que evaluar otros antecedentes de que tenga ella yo le aconsejaría de que empezara caminando activar cardiovascularmente primero antes de estos ejercicios que son como más fuertes que exactamente pero esos son excelentes los burbios son buenísimos para coger fondo y coger físico rápido exactamente bueno y el tercero que no nos puede faltar para tener ese brazo tonificado hay que decirnos pero mejor dicho el brazo de la tía que decimos tanto nosotros va a ser murciela exactamente son las flexiones de pecho que podemos hacer la progresión en este caso las personas que ya tienen fuerza que ya han venido trabajando el brazo porque también es de fuerza pues hacemos la flexión común y corriente de niño el pecho va al piso no la nalga no es parar la nalga y hacer eso no la idea es que el pecho toque el suelo una de las progresiones de las flexiones es que coloques una colchoneta para que no te lastimos las rodillas y bajes hasta donde puedas ajá si tenemos un poquito de fuerza y si no todo este ejercicio lo podemos realizar cualquier persona de esta manera me acuesto completo y me levanto como una plancha ahí vamos adquiriendo fuerza en los brazos y es la progresión que mira que le puede hacer cualquier persona y vas calando a la semana siguiente de pronto me le tiro a la otra que es así y después de tres o cuatro semanas de entrenamiento ahí si me le tiro a la otra el ejercicio es progresivo no podemos pretender llegar a hacer lo que estábamos hablando 30 sentadillas 20 flexiones 20 ruptas correr una maratón pues ya ahí no hemos caminado dos cuadras en no sé cuánto tiempo pero hay que hacer ejercicio y ya vuelvo insisto es el tema no solamente de vernos bonitos que obviamente va a ser una consecuencia espectacular del ejercicio sino más que todo es por salud y es la salud física y emocional porque todo lo que se despierta cuando el cuerpo se mueve cuando hay actividad la posibilidad de que nuestra mente se vaya un ratito de los problemas cotidianos y vayamos entonces como simplemente a disfrutar del aire libre del movimiento de la energía que nos da así que hay que hacer ejercicio sí o sí sí hay que hacer ejercicio lo que nos decías y lo comparto es que sube la autoestima gigante porque te vas enganchando tanto que las personas lo van notando y te van diciendo tú qué estás haciendo te veo más alegre más contenta te veo como más delgada y eso para nosotros las mujeres y tanto para los hombres también eso va subiendo y uno se va enganchando más y quiere más y quiere más el consejo mío es que el deporte o la actividad que escojan que los enganche que los apasione para poder tener disciplina y ya para terminar que lo hablo mucho en las invitaciones que me hacen es no lo vean solamente a corto plazo a mí me contratan porque me voy de vacaciones porque me voy a casar y cuando terminan el periodo de las vacaciones de que bajamos de que estoy bonita ya chuleamos y nos volvemos a enfriar con el ejercicio o sea no lo hagas por metas cortas o por medianas sino que en este caso hágalo porque lo va a colocar en una de las cosas que lo vas a agendar ¿sabes qué? hay algo que no lo hemos hablado pero que a mí me parece y lo he descubierto este año que es uno de los bonos más grandes que tiene el deporte y es el derrumbar nuestros miedos y es que muchas veces no hacemos el deporte es porque creemos que no somos capaces y cuando vamos consiguiendo esa seguridad de ser capaces nos sentimos capaces de todo o sea no solamente poderosos invenciles y derrumbamos muchos miedos y muchas cosas que tenemos ahí bloqueadas muchas cosas emocionales por medio del deporte este año sí sí hacemos ejercicio nos ponemos muy bonitos y nos ponemos muy felices que es la meta muchísimas gracias por acompañarnos bueno no gracias a ustedes lo mismo les digo ya saben 2018 de propósitos de que solamente no lo vean a corto plazo sino que sea una meta que cumple y bueno muchas gracias por la invitación gracias Joa chau chau ¡Gracias!